¿Qué son las campañas de video en Google Ads? ¿Cómo funcionan? ¿Cuándo aplicarlas? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 473. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing. Ya saben, todo lo que necesitamos para montar esa idea de negocio, para digitalizarla y que a lo largo se haga un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad. Y hoy, miércoles, un miércoles más, miércoles 22 de julio del 2020, en nuestro segmento de Saben de Marketing, vamos a revisar cuáles son esas campañas de video en Google. ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? ¿No es cierto? Y cuándo aplicarlas, veremos un ejemplo. Así que no se lo pueden perder. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten laacademiadecatiama.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online. Y en especial quiero invitarles a ver, ya que estamos hablando siempre de ideas, de validar ideas, el curso de validar ideas de negocio en el cual a lo largo de 10 clases vamos a poder revisar, hacer un buen análisis del mercado, buen análisis del cliente, de la competencia incluso, para ver si es que efectivamente hay mercados y la cantidad del mercado es importante. Incluso ahí se revisa lo que es el umbral de la rentabilidad. Realmente vale la pena echarle un vistazo porque antes de, si tienes una idea, antes de lanzarte, pues posiblemente sería, de hecho, genial que tú hagas una validación para que de ahí te lances a hacer. Porque puede ser que en esa validación resulte que el mercado es muy pequeño y no vas a vivir de ello, vas a tener muchas complicaciones. Entonces, abortar y pivotar a otra idea y nuevamente hacer la validación. Así que, ojo, esto es súper importante para todas aquellas personas que quieran lanzar algo nuevo, hacer la validación, revisar el mercado, hacer este análisis es súper importante. Así que echarle un vistazo que está estupendo. Estupendo. Y bueno, ahora sí, vamos con el punto. Como les habíamos comentado, vamos a volver al tema que es entender las campañas de video, las campañas pagadas que se hace en Google Ads. Y claro, hay varias campañas de video. Y es decir que aquellos anunciantes le va a permitir mostrar anuncios de sus videos dentro de su propia, por su propia cuenta. O sea, tú puedes crear tu propio video, subirlo a YouTube y de ahí puedes promocionarlo en video por streaming en el mismo YouTube o en la red de display de Google. Y ya lo vamos a revisar. Así que en dos partes donde puedes, primero, dos partes donde puedes mostrar tus videos es en YouTube y en la red de display de Google. Ya vamos a ver qué es esto de la red de display, que serían todos los socios o todos los blogs o las páginas web que permiten publicidad en sus sitios, ¿sí? Esto también es algo de lo que vive Google. Así que, y que ayuda muchísimo. Google tiene muchísimo conocimiento de nosotros, de nuestro comportamiento, de lo que buscamos, de lo que estamos interesados. Y en base a eso, toda esa información pone a disposición de aquellas personas, empresas que queremos anunciar para que podamos llegar a esa audiencia que queremos llegar con nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Con nuestro portafolio de productos. En todo caso, lo que vamos a revisar es cómo funcionan, qué tipos de campañas de video se pueden hacer y cuándo podríamos utilizarla. Entonces, hay varias campañas de video. La una son, hay varios formatos, a eso me refiero, hay diferentes formatos y vamos a ver cómo funciona cada uno. El primero serían los anuncios in stream. ¿A qué me refiero? Los anuncios in stream son, hay de estos, hay dos tipos. Aquellos anuncios in stream que se pueden omitir y los que no se pueden omitir. ¿Qué son los que no se pueden omitir? Bueno, se reproducen estos antes, durante o después de otros videos. Por ejemplo, tú entras a YouTube y estás viendo tu canal favorito y siempre te habrá pasado que te interrumpen con videos, ¿no es cierto? O cuando vas a arrancar el video o cuando estás, durante que estás viendo el video o después, ¿no es cierto? Ahí entran y duran aproximadamente cinco segundos y ahí te permite poner, se puede omitir este anuncio. Estos son los anuncios in stream, ¿sí? En el cual va a salir la posibilidad de que la persona que está viendo el video va a decir, no, lo quiero ver, quiero ver mi video e interrumpe. Entonces, tendrías aquí, ojo, atención, esos cinco segundos para capturar la atención de tu prospecto, ¿no es cierto? Y ahora vamos a aquellos anuncios in stream que en cambio sí se pueden, perdón, que no se pueden omitir y estos ayudan muchísimo a los clientes con un mensaje más completo y duran, tienen la característica de que duran 15 segundos, ¿sí? Entonces, pero esto ya cuando los haces son videos más cortitos y, pero te va a permitir que no corte, o sea, obligadamente vas a mandar todo el mensaje en esos 15 segundos porque la persona que está viendo no va a poder omitir este anuncio, ¿sí? Vamos con los anuncios de video discovery que lo llaman, ¿no es cierto? Y estos de video discovery solo se muestran en YouTube. Es decir, llegan a aquellas personas o lugares en los que se están descubriendo contenido. Si tú estás, por ejemplo, no sé, me invento, te encanta, que es mi caso, te encanta muchísimo hacer ejercicio y lo haces con alguien. Yo, por ejemplo, sigo mucho a una española que se llama Patri Jordan en el tema de gym virtual, ella tiene un canal y me gustan mucho las series que ella hace de ejercicios, tanto de estiramiento, de, ay, ¿qué se me va? Estos son cardio, quizá mi esposo ayudando, sí, cardio, cardiotonificación. Y, entonces, estos tres tipos de ejercicios, mientras yo los hago, pues resulta que, en ese momento, que es un contenido que a mí me gusta, lo disfruto, entran estos videos, ¿no es cierto? Entonces, justamente, cuando alguien está viendo, buscando contenido, buscando contenido dentro de YouTube, pueden aparecer estos videos. Los tamaños y formatos en este tipo de video discovery pueden cambiar, bueno, dependen de lo que admiten los publicadores de contenido. Y esto, bueno, dependerá, claro, del canal, dependerá del tipo. Por eso, incluso, hay muchas personas que, cuando crean sus canales de YouTube, quieren comenzar a vivir por las publicidades que se cargan cuando alguien ve su video. Pero para esto, esto es otra cosa, ¿no? Aquí mucha gente puede vivir de ello, pero siempre y cuando tenga millones de visualizaciones de sus videos para que pueda comenzar a monetizar. Realmente es muy costoso esto. Pero es otra opción, ¿sí? Entonces, dice, cuando aquí menciona esto, recordar que toda esta información que hemos sacado está dentro de Google Support, que te guía paso a paso de cómo crear las campañas. Y claro, esto te dice que cuando un espectador hace clic en la miniatura de su anuncio, el video se reproduce en el canal del usuario o en la página de reproducción del YouTube correspondiente. Es decir, que si alguien ve ese video, o sea, le da clic, ¿no es cierto?, en ese video. Aquí hay que validar, por ejemplo, si, vamos a poner el ejemplo, tú estás navegando en internet y típico que antes del despegar, bueno, ahora ya no lo he visto que es esta empresa muy grande que te ayuda a hacer las gestiones de los vuelos y de los hoteles. Entonces, cuando tú visitaste esa página web, después a lo largo de X tiempo sigues visitando otras webs, estás navegando en la web y te salen en otras webs publicidad, anuncios, ¿no es cierto?, de despegar incluso ahí. Cuando le das clic a ese ícono, se te va a abrir una, se reproduce, más bien dicho, ese video dentro del propio canal de YouTube de la persona que está auspiciando, ¿sí? Entonces, claro, por eso dice esto, el tamaño del formato dependerá, porque depende del tipo de dónde vas a poner, que si sea muy grande, qué tanto tiempo, esto dependerá. Y, como te decía, esta reproducción se va a hacer en el canal del usuario o de la página de reproducción de YouTube correspondiente. Vamos con otro tipo, que son los anuncios Outstream. ¿Qué son los Outstream? Bueno, se muestran en los sitios de socios, es decir, de, y sobre todo en un formato que tiene que ver con dispositivos de móviles o tabletas. Solo están en esos dispositivos. ¿Por qué? Porque están diseñados para usuarios que puedan reproducir de manera mucho más fácil, con mayor facilidad. Y estos anuncios amplían el alcance más allá de YouTube. Es decir, están no solo en YouTube, sino están en otras páginas, que es como lo que hablábamos con Despegar.com. Y justamente están diseñados para aumentar el conocimiento de tu marca, para que tu marca se vea, el branding de tu marca se maneje en otras partes. Y al final tenemos lo que son los Bumpers publicitarios, que es aquel formato de anuncio de video cortito diseñado, con el afán de que te ayude igual a llegar a una gran cantidad de clientes. Y lo interesante de aquí es aumentar el conocimiento de tu marca, es decir, justamente mejorar el branding a través de un mensaje breve y fácil de recordar. Duran seis segundos más o menos y los espectadores no pueden omitirlos. Entonces, estos Bumpers, también aquí debe haber mucha creatividad gráfica para que contar una historia en seis segundos. Son súper cortitos. Así que, pues bueno, de esto se trata este tema de las campañas. Y para finalizar, ¿cuándo utilizar esto? Pues cuando posiblemente tengas, hablas un nuevo, aquí hablas de un restaurante o cualquier tipo, ¿no? Que quieras comenzar a divulgar y hacer branding, ver e incluso contar qué es lo que hace, pues te ayudaría muchísimo hacer el tema de las campañas de video. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, si quieren, de hecho el próximo miércoles vamos a hablar un poco más sobre el detalle de los Bumpers, que es el arte de lanzar videos súper cortos para tener atracción. Así que, pues bueno, muchas gracias. Espero que hayan tenido un lindo miércoles, o que estén teniendo un lindo miércoles. Entonces, si les gustó más sobre este tema de las campañas de video en Google, pues avisarme para, porque estamos también preparando un curso dentro de la academia. Así que, echarle un vistazo. En todo caso, que tengan un feliz miércoles. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista maravillosa que no se la pueden perder. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. teja.